La disfruté un montón. ¿Y cómo llegaste a Hollywood y estuviste una vez en un coche con una superestrella internacional y no te diste cuenta? Cuéntame. Bueno, yo era muy chico, pero en realidad la que no se dio cuenta fue mi mamá, que debería haberlo conocido, que, bueno, en el momento en el que estrenan la película ya en Santa Bárbara, que es ahí en Los Ángeles, California, exacto, nos pasa a buscar el director en una limusina para ir al estreno de la película con Harrison Ford. Harrison Ford, el famoso señor, este guapísimo, del fugitivo. Ahí está. Y de tantas... Diana Jones, Star Wars... Claro, y tu mamá no lo conoció. A lo mejor lo conoció y lo conoció casi, quedó en shock, como Rubén cuando le dijeron que le agarraron los... Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, mi mamá quedó en shock así como Rubén, entonces. No sabía qué decir. Y después cuando se dio cuenta quién era, obviamente, porque el director un poco la puso en tema, le dijo, no viste nunca las películas de... Y...